En la asociación de jubilados Batalla de Tarqui, su presidente, Gabriel Riera, nos comenta que de los más de 2.000 socios que tiene la organización, solo dos han podido reingresar a la actividad laboral, los cuales se acogen a la reducción del 40% de su pensión, como establece la ley. Una persona que está ganando 700 dólares y va a ganar, por ejemplo, 1.500 dólares, al señor le quitarán el 40%. Igual práctica la tiene Jorge Arquieda. Hace varios años se jubiló de las Fuerzas Armadas y durante el tiempo que retornó a laboral bajo relación de dependencia, le restan el 40% de su pensión. Un cumplimiento de la ley para poder laborar y vuelvo y repito, es el 40% que se aporta al Estado mensualmente. Algo que no ocurre con el ex-rector de la Universidad Andina, Enrique Ayala Mora, quien tras jubilarse en septiembre de 2013, además de su salario mensual que el gobierno afirma bordea los 12.000 dólares, recibe del IES 2.000 dólares más por jubilación. Es decir que en realidad los ingresos de Ayala Mora deberían ser de 13.400 dólares. Para el presidente Rafael Correa, más que un tema legal, lo considera un tema ético. Se hubiera jubilado cuando dejaba el rectorado y hubiera cotizado, hubiera seguido cotizando al 10. O si se jubilaba, seguía en anómina y recibía 40% menos de la pensión, pero no. Para el analista tributario Carlos Calero, bajo el sistema de cancelación por facturas de no hacerlo de la forma correcta, puede convertirse en una defraudación al fisco. Tributariamente es beneficioso, pero laboralmente no es legal, porque está siendo parte de la misma entidad. Pero esto no podría yo considerarlo si es lícito o no, por el tema de división de los ingresos con el mismo patrón. Y considera que como profesor, por más facturación que se realice, siempre se mantiene una relación de dependencia. Yo estudié en la Andina, yo pude apreciar que ellos facturan. Y todos los profesores tienen horario, tienen tarea y tienen un jefe. Ayala Mora fue rector de la Andina durante 18 años. Según el gobierno, desde el 2008 hasta la fecha, habría ganado 399 mil dólares. Alex Llanos, Ecuador TV.